Proteger los páramos que son las fuentes que nos proveen de agua, conservar a los animales silvestres que tienen un papel fundamental en el ecosistema y garantizar un aire limpio para respirar mejor, son solo algunas de las acciones que Corantioquia realiza de la mano de los ciudadanos a favor de nuestro patrimonio ambiental. Los martes y jueves a las 6 y 25 de la mañana, los sábados a las 12 y 25 del mediodía y el último domingo de cada mes a las 9 y 30 de la mañana, conozca cada uno de los procesos que se adelantan a favor de nuestro medio ambiente, aquí en Teleantioquia, mi canal.